Ahí viene Diego, señores. Maradona está en la plata, señores. Ahí está Diego Armando Maradona. El abrazo con el presidente Pelegrino. El mejor jugador de todos los tiempos. Está en gimnasia. Papelito para recibirlo a Diego. Explotó el bosque, señores. Diego se sube al carrito. Diego está en gimnasia. El momento que esperaban todos los hinchas. De ver a Maradona con los colores de gimnasia. Yo hago silencio. Así recibe el bosque de Maradona. La tribuna cabecera que da espaldas al bosque. Con el telón de gimnasia. El humo azul y blanco. Diego que recibe la pelota. El beso de Maradona a la pelota. Vieja,うわcario. Vieja, vieja, vieja. ¡Viva, vieja, vieja, vieja! Para Gimnasia. Maradona que acompaña el canto de la gente. Saltando. Maradona que acompaña el canto de la gente. Agradecimientos a los defensores. Pequeños. Gracias squelvos. Gracias movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!